Desde abajo se ve lejos para allá Me han hablado, me han contado de un lugar Donde se abre y se esconde un mineral Es el premio de la resistencia Desde abajo se ve lejos para allá Me han hablado, me han contado de un lugar ¿Qué tendrá eso de especial? Valdrá la pena caminar Para llegar hasta allá Paso a paso voy entrando con el código del ritmo Paso a paso voy entrando con el código del ritmo Pum, chiqui, pum, 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 chiqui, pum, 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 chiqui, pum, pum Valdrá la pena caminar Pum chiqui pum pum, pum chiqui pum pum, pum chiqui pum pum Sube a la montagna y verás que es fácil es entrar Sube a la montagna y verás que es fácil es entrar Paso a paso voy entrando con el código del ritmo Paso a paso voy entrando con el código del ritmo Pum chiqui pum pum, pum chiqui pum pum, pum chiqui pum pum Del ritmo Del ritmo Del ritmo Oh-oh-oh, oh-oh-oh